La unidad opositora La unidad opositora La encuesta el 20% 25% dice que están con el gobierno El 20% 25% dice que está con la oposición Y el resto El 50% con quien está Entonces mientras tú no tengas Una política Que realmente pueda llevarte A ver cómo logras Captar Motivar A ese 55% Que no quiere creer en nadie Está fracasado Tú no puedes seguir jugando Al fracaso del gobierno Tampoco puedes seguir jugando A esperar que las cosas Se sigan La crisis se sigan agudizando Entonces Bueno Nosotros hemos venido haciendo Un conjunto de propuestas Por ejemplo Criticamos Al PCV Pero el PCV logró salir De un proceso De elecciones primarias Sin muchos traumas Yo no sé cómo lo hicieron Algunos dicen que no votaron Los tres millones y medio Yo creo que ellos Tienen un exceso de confianza En estos momentos Y creen que tienen Todo controlado Pero los que sí realmente Tenemos algunos problemas Somos los que estamos En los sectores Yo no me catalogo De oposición Yo me catalogo De estoy dentro De los factores democráticos Y cuando me catalogo De los que están Dentro de los factores democráticos Es porque no estoy de acuerdo Con la forma Cómo está manejando El gobierno La política en Venezuela Ni estoy tampoco de acuerdo Cómo está manejándose A través de la MUT Las políticas Aquí en Venezuela Por ejemplo Nada más risible Y vergonzoso Cuando tú ves Que el CNE Viene y dice Que el 40% De la representación De las mujeres Debe estar en las planchas Al menos el 40% ¿Ah? Al menos el 40% Al menos el 40% Pero ¿Qué es lo que sucede? Los compañeros en la MUT Vienen con una jugada Un subrefugio Allí vienen Y hacen una jugada De decirle Coloquen a las mujeres En los puestos En las listas Pero puestos Que no se ve Posibilidades De que esas mujeres Puedan obtener Una victoria Por ejemplo En Guayana A la compañera Luz María Le están ofreciendo El tercero en la lista Todo el mundo sabe Que Luz María Una mujer luchadora Por los derechos humanos Y toda esa cosa No va a salir Es una forma De llenar Un espacio Para una mujer Entonces yo lo que digo Es por qué actuar Con ese tipo de De miserias Siendo por ejemplo Yo admiro A la esposa De Iván Simonovic La admiro Porque fue una mujer Muchas veces Que hasta en su soledad Dio batalla Para la libertad De su esposo Hoy en familia Pero ni siquiera Chicos Tuvieron la gentileza De decirle ¿Por qué no llevamos A una mujer como esa Dentro de nuestras listas? Digo todo este tipo De cosas Así como hablé Porque la mujer Es la que más Ha venido teniendo O resistiendo Todos los embates De esta crisis Que están viviendo Entonces los compañeros Vienen Y tratando de cumplir Un requisito De SNE Van a tratar De llenar huecos Con las mujeres allí Y ellos saben Que no van a salir Me parece una mala maniobra Me parece una mala maniobra Por parte de los compañeros De la MUT Cuando se distribuyen El país Chicos Vienen y mandan Españitas Creo por allí Lo mandan Para Amazonas Mandan un Medina Que viven en Miranda Lo mandan Para el Estado de Bolívar Yo creo que hay que Colocarle un GPS A más de uno de ellos Para que no se pierdan Esas ciudades Cuando vaya A ser candidato A encabezar las listas Entonces son injustos Con las mujeres Pero con este grupo Entonces lo colocan En puestos Encabezando listas Encabezando circuitos Con posibilidades de éxito Entonces cuando hacen Ese tipo de maniobra Claro que quienes luchamos Por la democracia No la aceptamos Tú dices que yo milito En el MIM Yo creo que yo Debo estar expulsado Del MIM Con esta posición que tengo Porque no voy a aceptar Bajo ninguna circunstancia Que los compañeros Intenten repartirse el país Con las mismas caras De siempre Que tienen cuotas Y responsabilidades De por qué este gobierno Está como está En estos momentos En las condiciones Que esté este gobierno Porque los que nos dijeron A nosotros en el 2005 Que no teníamos que ir a votar Los que dejaron la asamblea Son los mismos Que hoy quieren encabezar Henry Ramos Por ejemplo Que está utilizando Un discurso De que con los parlamentarios Regionales Tienen Como son nacionales No importa Que no pertenezcan A la región Es mentira Eso que dice Henry Ramos Porque yo fui parlamentario Por el estado de Bolívar Y vivía en un barrio De San Feli En el barrio Caroní Donde a cualquier vecino Se le enfermaba un muchacho Y me iba y tocaba la puerta Y me decía Que cómo haría él Para que yo lo llevara A un hospital Para que le atendieran Su muchacho Por el papel del parlamentario No solamente la cuestión De discutir Los problemas nacionales Sino atender Los problemas regionales Gente que muchas veces Te iba a tocar la puerta Porque decía Necesito sacar una carta De residencia Y no la sé cómo sacar Y tú eres un líder Entonces Ese tipo de imposiciones Que quieren hacer Algunos compañeros En reparto Entre los compañeros De Acción Democrática Entre los compañeros De Primera Justicia Entre Manuel Rosales Que está en el extranjero Y quiere dirigir La política aquí en Venezuela Eso no lo tengo No lo tengo por qué aceptar No lo tengo por qué aceptar Y lo he venido expresando He venido asistiendo A reuniones He venido conversando Con gente Para ver Cómo nosotros Si este pueblo Que ellos creen Porque así me lo han dicho En algunas oportunidades Es que la gente Va a ir a votar Por un cochino O por un perro Que le ponga ahí La oposición Yo me resisto a eso Yo creo que En el año 89 En este país En este país se avanzó Con los procesos De descentralización Y liderazgos En el Estado de Bolívar Se pudo tener Una victoria De un gobernador Como Andrés Velázquez En Aragua Con Tablante En el Zulia Con Osvaldo Ablares Paz Aquí mismo En Caracas Con Claudio Fermín En ese momento La gente tenía Más conciencia Para votar Que los que estos Quieren inducirnos ahora Ante un enfrentamiento Que existe Entre los del PSV O la MUT Hay una falsa polarización Que nos quieren colocar Y yo creo Y estamos llamados Los que luchamos Por la democracia Los que deseamos Un país unido Que hacemos propuestas En función de Cómo salir de esta crisis Estamos en estos momentos Obligados A desnudar Este tipo de maniobras ¿Y qué van a hacer ustedes Por ejemplo Con esta postura De cara a las elecciones parlamentarias ¿Se van a tener? ¿Van a participar? ¿Qué van a hacer? La extensión no es buena Nosotros estamos tratando De armar equipos Allá hay compañeros Que dieron batallas Para que se hicieran Las elecciones De las primarias generales Abiertas Entonces nos colocaron Simple y llanamente Unas primarias sectorizadas Bueno Leonardo Prieto Se tiró una huelga de hambre allá En contra de este atropello Hoy tiene posibilidad De ser candidato nuestro Hay algunos compañeros Que están proponiéndome Inclusive Y eso lo digo Con toda la franqueza Y todo el cariño del mundo Porque creo en la democracia Y no puede ser Que la democracia Es buena cuando me favorece Pero es mala cuando O como me hablan De los cogollos Son buenos cuando uno está ahí No, no Hay compañeros que me dicen Víctor Tú tienes que encabezar Un circuito Y yo voy a encabezar La lista No Si me dan un circuito No me den la lista Si me dan la lista No me den el circuito Yo no voy a hacer Como hace Julio Borges Que me den un circuito Y voy en la lista No Si me derrotan En el circuito Bueno Me derrotaron En el circuito Si me derrotan En la lista Me derrotaron En la lista Alguno debe quedar Entonces En ese esfuerzo Estamos En estos momentos No resignándonos Ahora La propuesta La alternativa De lo que hablábamos También al comienzo La oposición O todo lo que tú Denominas Los sectores democráticos Tienen una propuesta De cara al país Una propuesta clara Que los venezolanos Atiendan Bueno Yo te dije Que siento Que por parte De los compañeros Que forman parte De la MUT Están haciendo Están haciendo La propuesta Del silencio De esperar Que este gobierno Fracase Porque en la medida En que el gobierno Fracase Ellos tendrán posibilidades Y esto le estoy diciendo A la gente Hoy Y en este programa Lo hablamos Sobre lo que yo creo Por ejemplo Cómo hacer Para el relanzamiento De la siderúrgica De Lorinoco Cómo hacer Para el relanzamiento Por ejemplo Un tema concreto Que también lo tenemos En Caracas Lo tenemos En todo el país Pero en el caso De Bolívar Por ejemplo ¿Qué le propondrías Tú Al gobernador O al pueblo De Guayana Frente a este tema? Yo me baso mucho En cosas vividas En el pasado Yo recuerdo Que antiguamente Se pedía La carta policial Para entrar A una de las empresas Llegó un momento En que la demanda De empleo Fue tan grande Que eliminaron La carta policial Y muchos Que tenían Antecedentes policiales Entraron a trabajar Y la delincuencia Bajó ¿Por qué Ahorita estamos Como estamos? En el fondo También se cometieron Muchos errores Por parte del presidente Chávez Cuando el presidente Chávez le dice A la gente Que si tú no tienes Para darle Comer a tus hijos Tienes derecho A robar Creo que le hice Un gran daño A los venezolanos Yo lo que creo Que es que Hay que relanzar El aparato productivo En estos momentos El relanzamiento Del aparato productivo Va a generar Mayor número De empleo Y en la medida En que tengamos Más empleo Tendremos Menos riesgo De que Eso que también Juegan mucho Con el discurso De que Los ricos Son los que Tienen más que perder No Si los pobres No tienen Como comer Los ricos También tienen Mucho que perder Y creo que Eso es lo que nos está pasando En estos momentos Ahora ¿Cómo haces tú Para incorporar Al trabajo O cómo hacer Una propuesta De trabajo A gente que está Por ejemplo Que vive Del delito Por ejemplo Que vive del delito Tenemos ya un minutico Pero me refiero A las bandas organizadas Por ejemplo Que tienen Bueno Muchachos Que están al servicio De esas bandas Por ejemplo Yo creo que El gobierno Cometió el error Cuando colocó Las zonas Esas de tolerancia Las zonas Esas de paz Porque dejó En manos De los delincuentes El control De la gente honesta Y la gente que trabaja Y muchos En esos barrios Están siendo prisioneros Ojalá que la acción Esa que Desarrollaron En estos días Aquí en la Cuota 905 Pueda servir Para demostrar De que sí Se puede combatir La delincuencia Con un plan De recuperación De infraestructura Con un plan De relanzamiento De la economía Discutiendo con los sectores Privados Con los trabajadores Con un plan De generación De empleo Yo estoy convencido Y con mano dura Contra la delincuencia Yo estoy convencido Que nosotros podríamos Tener un país Con menor delincuencia Muchas gracias Víctor Gracias Víctor Moreno Nosotros vamos a hacer Una pausa Y al retorno Seguiremos conversando Que en Blasimira Pero lo haremos Con Arturo Peraza Superior de los jesuitas Aquí en Venezuela Y ahora mismo Y ahora mismo Con Arturo Peraza